Buenas noches, encendemos el plato de Oscuras para recibir a Glasswork, una banda que define su sonido entre el rock progresivo y la mezcla de estilos. Así que suban el volumen porque comenzamos. Es en octubre de 2013 cuando nace la banda Glasswork, con influencias de Camel, Triana, Pinfloy, entre otros, consigue muy pronto alzarse con el segundo premio del Málaga Crea Rock. Después llegaría el LP junto con un segundo proyecto de larga duración, cerrando el ciclo en 2017, cuando sale a la luz el disco con un sonido más pesado y oscuro, pero definiendo con más claridad el concepto de la banda en melodías y letras. En detenerse y tras algunos cambios en la formación, ha seguido evolucionando, disolviendo su estilo en una mezcla de rock progresivo clásico, jazzy folk. De ello nace Metabolé, la apuesta más arriesgada y ambiciosa de estos chicos. Hoy, el plato de Oscuras se enciende para Glasswork. ¡Gracias! 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 Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias. Encantado de estar aquí, la verdad. Oye, vaya sonido, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, ¿quién te acompaña esta noche, lo primero? Sí, sí, somos más, somos más. César, que toca el teclado, Fer, que toca el bajo, y José, aunque le llamamos Galvez, toca la guitarra. Y vosotros sois Glasswork. Glasswork. Rock progresivo. A ver, ¿qué es esto del rock progresivo? Bueno, a nosotros nos gusta decir que lo intentamos, nunca que lo hagamos. Pero lo haces muy bien, hombre. Como cualquier etiqueta. Bueno, una especie de, digamos, de movimiento musical que surge en los 70. Yo creo que todo el mundo conoce Pink Floyd o Genesis. A partir de ahí, hay muchísimo más por ahí detrás. Lo que en España se llamó el rock sinfónico. Y bueno, en su día intentaba un poco, probablemente, cuestionar algunas estructuras típicas. Yo creo que la más evidente, por ejemplo, las canciones que duran cuatro minutos, los singles, pues no sé. Aquí lo hemos visto porque la duración de los temas es un poquito más extensa de lo que es habitual. Normalmente los discos suelen tener una especie de elemento común, ¿no? Que es lo que suelen llamarse un disco conceptual, que nuevamente nosotros lo intentamos, no que lo logremos. Y bueno, pues también la aparición de varios instrumentos. Hoy no lo hemos tocado, pero César toca la flauta, por ejemplo. Muchas veces añadimos más percusión. Galvez toca distintas guitarras. Entonces, pues bueno, ese sería una especie de resumen muy, muy, muy sucinto del tema. Bueno, vosotros os creéis en 2013, pero estáis ahora, sobre todo, en promoción de vuestro último disco, que ha sido Metabolé. Metabolé, efectivamente. Es 2020 cuando lo lanzamos, con lo cual, de hecho, si no recuerdo mal, no sé si fue mayo o junio del 2020. Sí, que os pillaba en plena pandemia en ese momento. Sí, sí. Y lo que pasa es que curiosamente, porque ya han pasado casi tres años, pero curiosamente pasó una cosa muy extraña. Los grupos que teníamos, hay más grupos del estilo en Málaga, por ejemplo, Frutería Treñin, a nosotros nos encanta. Son unos compañeros, o sea, hacen música, o Plastic Woods, por ejemplo, que ahora también recientemente están de gira. La pandemia a nosotros nos vino bien, extrañamente, porque al final fue uno de los pocos grupos que tocamos cuatro veces aquel año. Fue una cosa muy extraña. Pero logramos tocar, con un poco de sorpresa, el disco se movió muy bien, fuera de nuestro rollo, y llegamos a enviar discos a Japón, lo cual fue como muy extraño. Pero que tuvo repercusión internacional. Sí, 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 extrañamente, porque realmente, bueno, es verdad que está todo un poco como cocido en casa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sin embargo funcionó para nuestra perspectiva bastante bien, y es verdad que hemos seguido como dosificándolo. Tocamos, por ejemplo, en el Teatro Garnelo, en Montilla, yo creo que fue una cosa espectacular, y hoy sumamos esta experiencia. Bueno, ¿cómo se os presenta entonces ahora estos meses, primavera y verano? Pues curiosamente, nosotros vamos un poco como por rachas, porque claro, la vida diaria se impone, el trabajo y demás, pero venimos de tocar en la trinchera, un concierto en el Astral Fest, que fue una cosa para nosotros espectacular. Y ahora mismo estamos centrados en hacer algo nuevo, porque sí que sentimos que ya tres años son muchos. Así que probablemente hoy sería un poquito ya... Punto de inflexión. Un punto de inflexión, sí, o lo esperamos. Bueno, como decimos, Metabolé, que también supuso un punto de inflexión en vuestra trayectoria y en vuestro estilo. Y ahora mismo, ¿en qué estáis centrados? Es decir, ¿hacia dónde os queréis encaminar como Glasswork? Es muy buena pregunta, porque efectivamente Metabolé supuso quizá culminar un poco, porque también hubo un cambio en el departamento de guitarras, entonces por fin creo que dimos con esa cosa que queríamos hacer, que era como una especie de... O al menos yo lo siento así, los restos no tienen voz ni votos, así que por lo menos... No, era quitarse una espinita... Ahora fuera de cámara, claro, estarán diciendo... Lo arreglaré. Exactamente, después lo tendrás que arreglar. Quitarse la espinita de hacer un tipo de discos que, no sé, el disco creo que ronda los 60-65 minutos, y que hubiera colaboradores, por ejemplo, Axud de Frutería Toñi, pues colaboró con el saxo, Laura, una chica de una banda que conocimos hace un montón de años, guitarras acústicas, o sea, un montón de locuras de todos los discos que habíamos escuchado, y ahora se plantea ese punto de inflexión, y como punto de inflexión, pues es un poco ver qué pasa. Tenemos muchas ideas, cada uno tiene sus ideas, se trata de ponerlas en común, y por ejemplo a José particularmente le preocupa mucho en el sentido de decir, oye, pero esto tiene que tener una coherencia y tal, así que diría que todavía esa pregunta como tal no te la puedo responder. Cada uno tiene como una idea de lo que debería ser lo siguiente, pero todavía hay que meterle mano. Oye, y Miguel Ángel, ¿cómo es ahora el estado de salud del rock, aquí ahora en Málaga? Yo pienso que hay muchas bandas, un poco lo comentábamos fuera de cámara, el tema de lo de la pandemia, no sé si mucha gente se ha puesto en las pilas o demás, pero a esos dos grupos, por ejemplo, que te he sumado, Frutería Toñi creo que este año tocó en Galicia, en el Resurrection, el domingo, que fue un concierto muy chulo. Entonces, hay bandas, Plastic Wood, está de gira por España, Undertiga, por ejemplo, hace una cosa, digamos, partiendo del progresivo, pero más enfocada al metal, por ejemplo, y Yerma, por ejemplo, que tocó también en el Astral Fest, y hombre, te hago un poquillo de cuña publicitaria, hombre, yo tengo otro proyecto también que se llama Vema, y aunque está costando por la cosa valentamente, pues oye, ¿por qué no? Los meto también en la terna. Claro que sí. Vosotros a la hora de grabar, meteros en estudio, ¿cómo lo habéis planteado? Porque, claro, proyectos más personales requieren también de medios más personales. La primera vez que grabamos fue un poco todo por casa, porque creo que veníamos, bueno, César y yo empezamos un día a hablar de lo que queríamos hacer, y como que de pronto se precipitó, y lo hicimos con la persona que nos ha grabado realmente los tres discos primero, con Nico, Nico Harmon, y ha sido un poco todo casero. Y con este nuevo proyecto sí que es verdad que queríamos dar un pasito más también. Tenemos, en principio, una gran, gran fortuna de que José y su familia allí en Montilla tienen un estudio precioso que han inventado ellos propios, y tenemos muchas ganas de subir un poco el nivel también en la producción. ¿Tenéis ya algo así un poquito...? Muy, muy preliminar, ya te digo que ahora mismo la vida... Pensando, melodías, entiendo, ¿no? Letras, que también ahí tenéis un poquito que... Los emails vuelan y el drive se va llenando. Bueno, eso está bien, ¿no? Eso ya indica que, oye, para 2023 seguramente que terminaréis ya con algo ya... Ojalá. Hecho realidad, ¿no? Sí, sí. Esperamos, esperamos. Ojalá. Redes sociales, para estar informados, para ver cómo vais estando sobre los escenarios, que seguro que vais a estar a lo largo del verano en muchos sitios. ¿Dónde os encontramos, Miguel Ángel? Pues, a ver, soy el menos indicado, pero creo que... Me la tenía que haber preparado esta. Creo que el Facebook es... Mira, creo que tenemos ahí la chuleta. Glasswork, Glasswork Bank. ¿Puede ser? Sí. Y para el Instagram, pues... Para un miope, además, es como... Pero bueno, poniendo Glasswork, afortunadamente, suele salir. Sale eso o Philip Glass. Bueno, y ahí vamos a estar informados también un poco de cómo van las cosas. Sí. Miguel Ángel, te deseo mucho éxito a ti y a la gente de tu banda. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y muchas gracias por estar con nosotros aquí esta noche. Y vamos a seguir disfrutando, que nadie se mueva. Muchísimas gracias por habernos invitado aquí. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.